Y ya les comentábamos la semana pasada que debido a esa ola de calor, los árboles por estrés hídrico habrían perdido esas hojas y hoy queremos profundizar en el tema. A ver Ignacio, explícame esto, ¿cómo es que estamos en pleno mes de julio y toda esta zona del parque grande hasta allá incluso está llena de hojas caídas en el suelo? Esto parece otoño, ¿qué ha pasado? Bueno, puede parecer otoño pero realmente es una respuesta fisiológica de las plantas que en el momento de que el calor que se suele dar en verano pues tiene unos picos de calor muy grandes por el tema de las olas de calor, el cambio climático, etc. Pues a partir de una determinada temperatura que son unos 40 grados pues las plantas y en especial los árboles como estos plataneros, esta alineación de plataneros pues entra un poco en periodo de latencia, de parada, de parada veraniega. Entonces lo que hace es que si hay órganos como son las hojas de los árboles que no los pueden mantener pues entonces desisten de ellas y se desprenden de ellas como si fuese un otoño. Por ejemplo, esta hoja que tienes en la mano es una hoja muerta que ha caído al suelo, no se puede hacer nada más por ella, evidentemente. A ver, una hoja muerta realmente no lo es porque si vemos pues todavía tiene paránquima clorofílico que es lo verde que vemos que hace la fotosíntesis. Lo que sucede es de que la parte del peciolo que une a la rama, el árbol tiene semejante estrés hídrico que no la puede aguantar. Los árboles lo que hacen es de que echan al medio ambiente, echan vapor de agua en torno a un 90% del agua que absorben desde las raíces y eso lo utilizan arriba de las hojas para hacer la fotosíntesis. ¿Qué significa? Que en el momento de que hace demasiada calor, las hojas en la parte de abajo tienen una especie como de aberturas de bocas que se llaman estomas, que es por donde sale, por donde captan el dióxido de carbono y por donde sale el vapor de agua. Cuando vemos un árbol a lo lejos veremos de que está hecho como en bastantes paraguas a distintas alturas, entonces la capa exterior que es la que de alguna manera recibe la mayor insolación, la mayor cantidad de calor, es la que hace de parapeto a unas hojas interiores que esas sí son las que hacen la función y esas tienen los estomas y que los tienen abiertos. Entonces de alguna manera es como que yo te protejo a ti y tú que estás basado en el interior haces las funciones que yo no puedo hacer ahora, porque estoy sometido a una mayor calor. Los riesgos sí que ayudan a que la humedad ambiental de los ejemplares arborios sea mayor. Lo que sí que está claro es de que estos riesgos, ¿cuánto pueden durar? 10 minutos, 15 minutos como mucho. El árbol está sometido a unas temperaturas máximas durante, pues en torno a 12, 14, 16 horas. En esta zona incluso se nota mucha diferencia de color entre un árbol y otro. ¿Por qué esa diferencia tan notoria? Este arce negundo lo que está sufriendo es durante bastantes horas al día una insolación muy directa. El sol de pleno todo el rato. Eso es. Entonces lo que sucede, como estamos viendo, es de que la superficie de las hojas es mucho mayor que el árbol que tenemos enfrente, que es una cunífera, un ciprés, que tiene una superficie mucho menor. Pero tiene más trabajo que hacer el árbol para mantener la hoja. Eso es. Porque realmente esta hoja lo que está haciendo está transpirando vapor de agua. Entonces en el momento de que hay demasiada calor, esta hoja ya no es funcional. Mientras que aquí, como la hoja del ciprés es mucho más pequeña, hay mucho menos estomas, están todas muchas más recogidas, como podemos ver allí, y entonces la pérdida de agua por evapotranspiración es menor. Están más acostumbradas a sufrir estos periodos de calor. Pese a que le dé el sol, mantiene un color más verde, digamos. Eso es. Estas defoliaciones que están sucediendo en el verano serán más continuas conforme el número de olas de calor sea más frecuente. Eso está claro. No es un elemento que sea demasiado peligroso para el arbolado. O sea, el arbolado se regenera y vuelve a generar hojas con una facilidad enorme. Entonces, de alguna manera, está adaptado a estas circunstancias.